para que se vea el señor claro que sí claro sí cómo está el señor saludo a toda la plebaga que apoya la red y platíquenos del tema que traen en promoción así de persona pues es una canción de la inspiración de mi compadre niño es una canción que nos sentimos muy contentos muy orgullosos de ella creo que es algo que a toda la gente le queda a todos en cierta manera nos puede quedar y pues estamos aquí por eso canción norteña del año grupo norteño del año a ver qué es lo que pasa un saludo para televisa mexicali de y todos díganlo por favor un saludo para televisa mexicali el nombre de su grupo que está nosotros somos la nueva realidad y queremos mandar un saludo para televisa mexicali gracias gracias